¿Qué pasa mis panitas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones, bienvenidos a Backpack Battles Me han recomendado este juego porque dicen que encaja bien con mi contenido, que me puede gustar Que tiene una temática roguelike parecida también a Backpack Hero y me llama mucho la atención eso Pero lo que pasa es que es competitivo Ranked Game, no he visto nada, de verdad he visto un par de imágenes Y ya está, no he visto gameplay ni lo he probado, así que voy a probarlo con vosotros ¿Qué es esto, coño? Cambiar clase, uh Wardrobe, esto es para cambiar skin y eso, ¿no? Ah, sí es para cambiar skin Me pide cofre, eh, cofre no, copas Vale, es la versión demo, la tenéis en Steam, el juego completo no sé cuándo sale A ver, oye, salió Abril de 2024, o sea que todavía le queda Vamos a probar nueva partida, un Ranked, ¿no? Para probar Compro objetos de la tienda Arrastrándolos a tu inventario ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 10 de dinero Vida 25, estamina 5 Eh, uso de la estamina Las armas tienen un coste de estamina asociado Regeneras 1 estamina por segundo Ahora estás utilizando 0,7 estamina por segundo Un Ranked, ronda 1 Vale, ¿qué tengo que comprar? Clip para reservar, ¿esto qué es? Whetstone, las armas ganan 1 de daño Piedra, 2 a 4 Esto es un arma, ¿no? Entiendo Van a cada 5 segundos Cubras 4, regeneras 1 estamina Vale, no entiendo que... Al entrar a la tienda ganas 1 de oro Goober, los objetos de 5 estrellas Curan 12 Hostia, no me estoy enterando de nada Me voy a llevar una whetstone Ah, este es mi inventario Vale, ¿y si me llevo esto? Los slots marcados con la estrella Se convertirán en estrellas doradas Cuando afecte... When the affect cambie a playet O sea, ¿si hago esto? Puedo rotar un objeto haciendo clic derecho Ah 1 a 3, a ver ¿Cómo que 1 de 2? ¿Puedo afectar...? No Eh... Recipes Vale ¿Y ahora qué hago? Empezar batalla Por el poder del capitalismo Buscando un oponente Pero esto es un NPC Ah, que es automático Intentos... Vale Esto va a ser como el juego de las... De las criaturas ¿Cómo se llama aquel juego de las criaturas? Que eran también 10 rondas Vida 35 He ganado vida, ¿no? Tu vida aumentará cada ronda Más 10 Tengo 14 de oro Hostia, añade 4 slots Brum Esto es una escoba Una lanza 2 a... Esto está roto, ¿no? Destroye 4 escudos por cada slot Hostia, no entiendo nada, tío Vale ¿Puedo hacer esto? Así, ¿no? Tienen las dos uno más de daño Creo Empieza la batalla Ganas un corazón Regenerar... Vale No sé Tira para adelante Es que estoy aprendiendo, ¿vale? No me estoy enterando de nada Hostia, le hago yo mucho más daño, ¿eh? Hostia, lo he reventado Vale Otra espada Me conviene Puedes reservar objetos En caso de que los quieras para después Vale Esto es un ajo Un escudo Vale Es muy parecido a Pack Pack Hero Pero con la temática aquella de los... De las bestias Que no recuerdo el nombre de ese juego Está bastante guapo Y me gustó mucho Me podría comprar otra espada Lo que sé es que no entiendo Weapons uno de daño Pero no lo ves O sea, no veo lo del uno de daño ¿Me explico? ¿Me compro otra espada? Tengo ocho de dinero Re-roll Usó la estamina Perihide ¿Cómo Perihide? Hostia, la estamina Ah, la estamina es... Vale, tu ataque Vale, ya lo entiendo Vale Ya entiendo lo de la estamina Cuantas más armas Más rápidos ganan la estamina Es como el maná, ¿no? Y el modo de resiliencia Empieza las batallas Reduce el daño Residido un 25% Durante 3 segundos Tenemos de prevenir Vale El 10% de prevenir Que el siguiente ataque Sea crítico Entiendo, ¿no? Vale, hay que ampliar Ganas 5% de crítico Por cada Tremol que haya en tu mochila ¿No? Vale, pero ¿qué es lo que hacen Las estrellitas? Destruye 4 escudos Por cada Free estrella No sé No entiendo bien, tío Slot de esto Vale ¿Puedo poner una whetstone? ¿Qué significa 2-2? El objeto está Los ítems están listos Para fusionarse ¿Para cómo fusionarse? Vale Me voy a comprar esto Yo creo, ¿eh? ¿Y esto qué es? Arena de bolsillo A ver Una hechicera Hostia, que paliza La estoy dando Vaya paliza La he metido, ¿no? Está muy divertido Esto Un arco Arco y flecha Una cuchilla Ganas 45 de armadura Al empezar Esto es una barbaridad, ¿no? No es muchísimo eso Voy a reservarlo, ¿vale? ¿Lo de las recipes? A ver Espada de héroe Una espada y dos whetstone Las armas ganan más 2 de daño ¿Cómo lo hago? Ah, se ha convertido sola Las armas dentro del ranguito este de la estrella ganan 2 de daño Por lo cual esto hay que hacerlo así, entonces, ¿no? Ah, se han combinado las whetstone ¡Qué guapo! Ganas, vale Me compro otro de estos Ah, puedo vender ítems ¿Qué acabo de hacer? Vale La banana estaba aquí Un trébol Voy a poner esto aquí Esto aquí Vale Esas estrellitas Es que no sé muy bien para qué son, tío Y las hierbas aquí Me podría llevar algo de 2 ¿Me puede llevar una daga? Pero es que tengo... Vale, la estamina tengo mucha, ¿no? ¿Dónde veo la estamina? 1 0,7 O sea, 2,7, ¿no? He reservado la pechera esa Creo que está rota No tiene buffos, él Bueno, tiene esto No tiene regeneración, de nada Hostia, pero me está reventando, ¿eh? Le he ganado No sé ni cómo le he ganado Escudo del valor Cuando atacas a melee 35% de posibilidades de ganar 8 armaduras Y remover una estamina del oponente Los objetos dan 30% más de... Hostias, eso está rotísimo Añade 2 slots Los objetos dentro se activan 10% más rápido ¿Cuánto ocupa esto? ¿Cómo se pone? Ah Los objetos aquí dentro se activan más rápido Esto, por ejemplo No sé si eso funcione Quiero el escudo ese, ¿eh? Y la pechera Nos ocupan 6 Necesito más espacio Los objetos se activan 20% más rápido Guantes de esto Guantes de... no sé qué No ¡Ey! ¡Se combinan! ¿Se combinan esto con esto? Uno de dos Quiero esto y esto, tío Quiero esas dos cosas Consume esto y cuírate 12 Y limpia 4 venenos Hostias, es que... Es muy complicado este juego, ¿eh? Dos espadas de esas No tienes bufos Piedras Claro, las taminas básicamente Para que no te hinches a armas Como este tío Porque luego no podrás utilizarlas ¿Ves? Te hinches a armas Pero no puedes usarlas Caja de... de riquezas Genera una hemstone de baja calidad Uh Pero tío, dame espacio Lo que quieras tener espacio Cada 5 segundos Igual lo de que se activen más rápido Sería la banana, ¿no? Pero la banana no cabe ahí Otra wooden sword No merece la pena, ¿verdad? Quiero el escudo, tío Voy así No has comprado nada Ah, vale A ver, ponme terreroll Lo que quiero es ampliar El inventario No, no No voy a comprar nada Hostias Estoy muerto, ¿no? Estoy muerto, estoy muerto Estoy muy mal de esta mina Vale, me ha reventado Eh, he perdido lo que tenía reservado ¿Por qué? Hunter Lifebinder ¿Esto qué es? Únicos Las armas en 30% de daño crítico Remueven 5 armaduras Con cada crítico Hostia, hostia Ganas uno de no sé qué Regeneración por cada objeto natural Hostia, es muy complicado Tiene 5% de resistir a esto Si hago reroll ¿Qué pasa? He perdido lo único Armadura sagrada Pero lo que me gustaría es tener Es espacio, tío Eh, hagamos una cosa Esto al carajo, ¿vale? Vamos a comprarnos La armadura sagrada Me he mordido Por cada holy item ¿Dónde veo Melee? ¿Dónde veo que sean holy Y esas cosas? Hostia, ¿cuál es mejor, tío? Holy armor Ah, lo pone abajo Holy Vale, no tengo nada holy Igual no merece la pena Comprar esto, ¿no? Voy a comprarme el escudo Slots, market, no sé qué Absorbe un daño por stack Los objetos dan 30% más de armadura Vale Los que estén dentro del alcance De la estrellita, ¿no? Nada, voy a perder seguro, ¿eh? A ver Lo estamos aprendiendo Dale Ahora ¿Qué llevas a este tío? Me gana, ¿no? Me gana 100% Claro, me gana y no sé por qué Supongo que porque tiene daño devuelto ¿Qué es esto? Cristal corrupto Los oponentes por debajo del 3% de la vida Ah, si los oponentes están por debajo del 3% de la vida Yo realizo 50% más de daño Fanfaria Remueve una estamina de tu oponente Incrementa el cooldown en 0,8 segundos Hostias Pero porque a mí Es tan pequeño Mi inventario es muy pequeño Libro de la luz Libro de la luz Es que claro No sé qué es bueno, tío No sé qué objetos son buenos Otro casco de este ¿Esto qué coño es? Amorito sangriento Garazos de vampirismo ¿Puede ser? Una piedra Voy a llevar esto Una flauta Espada de luz Esto hay que llevárselo, ¿no? Vendemos la lanza Usa 3 regeneraciones Inflige 6 De ceguera, creo Por 5 segundos No me estoy enterando de una puta mierda Saco de piedras Eh... Rerror otra vez Orbe de maná ¿Qué uso el mercado? Incrementa la rareza de un objeto de la tienda Ahí va Voy a dejarlo ahí Hungry Blade Espada hambrienta Me quito los guantes Ah, es de 3 Pide 3 casillas No sé Very high Hostia, consumo mucho, ¿no? Estoy tirando ahí Nada Este tío tiene una frutería ahí montada Es que tiene una frutería ahí montada Me muero Fatiga Thor Whip Ripsaw Blade Pide 4 casillas esto Otro escudo del valor Vale ¿Dónde pudo poner esto? Voy a ponerlo aquí abajo Sable de luz ¡Bum! No lo sé Que tengo mucha estamina Ah, mucho consumo de estamina Puedo vender la espada esta, ¿eh? ¿Cuánto consumo de estamina? 2,4 ¿Y cuánto estamina tengo? Tengo 5 de estamina Claro 3 backpack Ganas uno de estamina máximo Brutal 6 de estamina Claro, necesito cosas que me den estamina también ¿Sabes? Cuando tuviera que caer por debajo del 70% Ganas uno de suerte No sé qué 8 de armadura Incrementar No sé Aquí tengo hueco para cosas Vamos a ver qué pasa Voy a morir seguramente Podría haberme puesto los guantes Fatiga ¿Le gano? Se está curando, ¿eh? Ganado No sé ni cómo, ¿eh? ¿Qué es esto? Jinx torquilla Cada 3 segundos Los objetos Supongo que tienen estrella Ya no tengo ninguno Ah, mira esto ¿Por qué? Ah, porque da armadura esto Y tienes que ir 30% más de armadura Ah, claro Vale Los objetos que dan armadura Ok, aquí Collar Esto no funciona Ah, mira Con esto sí ¿Y esto para qué es? Incrementa la resa de un objeto en la tienda Cada vez que... Ah, cada vez que hagas refresh, ¿no? ¿Y si hago así? Vale, y vendo estas cosas que no voy a utilizar Aquí tengo espacio para 3 Un veneno, ¿eh? Frasco de pestilencia Quiero cosas que me den estamina, tío No sé si algo de esto valga la pena Supongo que la mochila, ¿no? Lámpara mágica Gana suerte, no sé cuánto, tal Dependiendo Utiliza 7, 27 de vida Le da alarma, 27 de daño No estoy entendiendo nada Voy a pillarme esto Pero no sé si estoy haciendo bien, ¿eh? Hay que probar, hay que probar Hay que testear Dios, todo lo que lleva este enfermo Creo que pierdo, ¿eh? Espera, pausa Vamos a entender qué está pasando Tengo 4 de suerte Que incrementa la puntería en 5 por cada stack Tengo espinas Haces 1 de daño por cada stack Cuando eres golpeado con un arma melee ¿Vale? Tenemos 5 de empirismo Curas 1 de vida por cada stack Cuando golpeas con un arma melee Y tenemos maná Recurso utilizado por objetos mágicos Esto no lo utilizamos nosotros para nada, ¿no? Empower Suerte Vale Vale, le estoy reventando El truco es la estamina, tío Coño 40-50 Utiliza 5 estaminas Ataca cada nuez Eso es demasiado, ¿no? Water Ruby Refleja 2 de bufos Y eclosiona Después de 2 rondas en tu mochila Ya es muy tarde, supongo que para esto ¿Cuántas vidas me quedan? Me quedan 2 vidas Saco de piedras No sé qué 15 monedas cuesta esto Qué locura, ¿no? Libro de la luz ¿La piña? Ganas una espina Y cura 3 Me gusta eso, en verdad, ¿eh? Quiero la piña, tío Vale, los objetos A ver Se activa 10 minutos más rápido Por cada fruta diferente Ah, vale Tengo una banana ¿Puedo intentar ubicarla? Es que ahí está bien, tío Ah, sí Uh, mira Además se activa doble esto Duele rápido esto Vale, y tenemos un espacio de 4 En el que podríamos poner... No tengo dinero ya Otra fruta Bueno, esto no es una fruta Esto es buena naturaleza ¿Se considera fruta? No creo, ¿no? ¿Cuánto cuesta esto? Uno Marcada, ¿no? Eso estaba bien Ese movimiento estaba bien A ver Tío, está guapísimo Hostia Espérate un momento Espérate un momento Mira, el huevo de dragón Míralo Tiene 6 espinas 3 regenerar Calor Tío, poción heroica No sé Este tío está hinchadísimo, ¿eh? 90 armaduras He perdido Espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Que te estoy fumando Te estoy reventando Porque tengo 5 de vampirismo Tengo 6 espinas Dios, que paliza le he metido Claro, yo tengo como Una build Que incrementa A lo largo de la batalla Porque las frutas Me van dando espinas ¿Verdad que tengo 8? Claro, tengo Curarme Y regenerar esta mina Limpiar de buffos randoms Y si tengo al menos 5 de suerte Gano 1 de poder O sea, que aumenta el daño en 1, creo Empower Y luego tengo esto Que gano espinas Gano una espina Y 3 de frutas Y 3 de vida Y si al día 10% más Wow Otra espada de luz Nada, tengo mucho consumo esta mina Mira, me demorbe de manano Supongo que no me interesa Otro carrot Si pudiera ponerlo aquí Funcionaría God, ¿no? Otro amuleto de sangre Última pelea, ¿eh? Puedo ganar Esto puede ser la épica Por el poder del capitalismo Vale, aquí tiene el enfermito este Manacid Esto me roba nada O algo así Espada del héroe Falcon plate O sea, yo creo que a este tío Le puedo ganar, ¿no? Me está reventando Me está reventando Pensé que le ganaría Claro, no he entendido Porque he perdido Poción heroica Consume esto para generar Dos de esta mina Ganas uno de poder Y uno de regeneración Ah, ya no tengo espacio Pero tengo 17 de oro Tengo aquí una Una mochila de uno La posión heroica está guapa, ¿eh? ¿Puedo reservarla? Cuesta seis Uno Se ha combinado con el plátano Strong Hero Potion ¿Y qué es la estrella? Ah, se combina con otra poción ¿No? Seis Cuesta esto Vale, última batalla Esto es ganar o perder ¿Qué es esto, tío? Armadura vampírica Convierte 30 de vida En 60 de armadura Y gana 2 de vampirismo Joder Va a full armaduras El enfermito este Si de daño solo tiene esto Esto Y full espinas Eres un cabrón No nos matamos, ¿eh? Bueno, yo Yo le gano, creo Vale, entendamos Por qué le estoy ganando Le gano por las espinas Yo estoy ganando muchas espinas Con el paso del tiempo ¿El escudo qué hace? Absorbo uno de daño Ok Voy ganando también armadura Porque pego y puedo ganar armadura Con un arma Vi un arma que yo pego Y ganar armadura, ¿no? Esto, esto Cuando ataco 35% de posibilidad De ganar 8 armaduras Y remover una estamina Del oponente O sea, le voy quitando Estamina Es que él no tiene daño Él daño lo tiene Tiene una espada Y tiene esto El estoque Y vuelve a full espinas Pero las espinas se las quito Porque yo me quito de buffos, ¿no? Con la... Esto ¿La zanahoria quitaba de buffos? Cleanse a random de buff Vale Pues creo que hemos ganado, ¿no? ¡Toma! ¡Hemos ganado! Mi primer partido y gano Shoes wisely Star survival mode Sobre el 18 rondas Nah Tomad la victoria Paso 20 trofeos Cada uno vale por dos Gracias por jugar ¡Hostia! ¡Qué juegazo! 20 copas ¿Qué puedo hacer con ellas? Supongo que simplemente comprar Versión final Perdón, se me ha abierto aquí Steam Otra clase El ranger Y la reaper Empiezas con una daga Y con Agaric Volador Infliges uno de veneno, ¿no? Hace uno de daño por stack Cada dos segundos Vale, esta es la clase de juego En el que tienes que aprenderte todo, tío Tienes que aprenderte Qué hace todo Nada más con verlo Saber qué hace todo Saber cuánto buffo va a ganar el enemigo Cuántos debuffos Te va a aplicar a ti Cuánto... Cuánto daño te puede hacer Cuánto daño puede bloquear ¿Sabes? Pero esto es como jugar Jugar, jugar Y te vas a aprender Todas esas cosas Eh... Aquí puedo comprar cositas ¿Sabes? Me pide 100 trofeos Para comprarlo Bueno, 100 trofeos Son 5 victorias Vale, ¿qué os ha parecido? Tío, me ha parecido Un juegarral, eh Muy guapo Promete mucho Este juego promete increíble Promete muchísimo En fin, espero que os haya gustado Deja tu like, tío Deja tu like No cuesta nada Y suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Chao